Pero finalmente Shakiri quien se encuentra con ese balón y pone a prueba al histórico, al eterno Nikolov. Al minuto 15, otra jugada similar, otra vez parte de Arien Robben, se sacó de la marca de Ruz, pero después un centro o un disparo bastante flojo por parte de Shakiri que se va a las manos de Nikolov. Iba a tener otra Robben en la que forzó demasiado su pierna derecha, pero más tarde aquí Müller provocaba un penal, claro por parte de Ruz, era una pena máxima que iba a ejecutar Álava, el zurdo que había metido gol a mitad de semana contra la Juventus, que es un experto tirador de penales y que aquí falla el primero de su carrera, directo al poste se va el remate por parte de Álava. Minuto 51, otra vez Arien Robben apareciendo indirectamente casi en todas las jugadas, se tarda una eternidad Mario Gómez, reclama falta por parte de Oxivka, no hay tal y después falla Arien Robben en el contrarremate, aquí está, demasiado tarde ya reacciona Mario Gómez, se deja caer, sufría el Bayern Múnich para encontrar el gol otra vez y para variar, Arien Robben encuentra a Philipp Lahm, Schweinsteiger se quita la marca de Anderson Bamba, el centro retrasado, sin embargo corrige de manera espectacular Bastian Schweinsteiger de pierna derecha, marca el 1 por 0, décima atención, ya es décima asistencia por parte de Philipp Lahm en esta Bundesliga, otra de las grandes figuras que ha tenido este Bayern Múnich. Inoui probando también a Neuer, haciéndolo copartícipe de este partido histórico para el Bayern Múnich, Schagiri que quiso su gol, al final se quedó sin él, se secundaban las jugadas por parte del Bayern Múnich, pero los últimos 15 minutos fueron sufrir, un sufrir y un agobio para el Bayern Múnich, esta es una extraordinaria atajada por parte de Manuel Neuer, Lachic que había entrado de cambio, recibe el pase por parte de su compañero Aigner, remata de zurda y una mano milagrosa de Neuer evitando gol, un gol que hubiera significado aplazar una semana más los festejos, porque el Borussia Dortmund ya le había dado la vuelta, otra vez aparece por derecha el equipo de Leintracht Frankfurt, hay una mano clarísima del tamaño de los dos estadios, el Allianz Arena más el Commerzbank Arena por parte de Dante, lo vio todo el mundo, pero no lo vio el que lo tenía que ver, que era el árbitro Florian Mayer, de esta manera perdonaba al Bayern Múnich, que después encontró suerte con Manuel Neuer, este remate de cabeza por parte de Zambrano, directo a la rodilla de Neuer, que reacciona bien, también ante ese sólido cabezazo el peruano, poco más hizo el Eintracht Frankfurt, para evitar que el Schalke 04 se le despegara, tres puntos arriba en posiciones...